Un alivio por fin ganar en casa y encima con portería a cero, el equipo defendiendo muy bien ante un rival con la capacidad ofensiva que tiene el Rayo y la verdad que muy contentos y yo creo que ya merecido desde hace tiempo, pero por fin hoy lo hemos conseguido. La palabra es ese alivio, porque trabajas bien, tanto cuando juegas fuera, cuando juegas en casa, por la semana y las cosas aquí no salían. Al final, otros días por no estar bien, otros días porque te llegaban las primas y te marcaban, vas detrás en el marcador, pero hoy hemos salido muy bien los primeros 20 minutos, las dos que hemos tenido las hemos materializado y luego hemos plantado cara a todo el potencial ofensivo que tiene el Rayo y hemos conseguido los tres puntos que nos sirven para respirar y para seguir en esta línea. Entuí bien que iba a ese lado y al final tener la tranquilidad y la sobriedad de despejarla, de no liarla, porque todavía quedan cinco minutos y cada vez que mirábamos entraban más delanteros, había seis o siete tíos al borde del área y lo que estábamos deseando ya era que el partido se acabara porque hoy el tiempo no ha pasado.